Me voy a dar una receta muy rica, que son Snickers, saludables, sin azúcar. Les voy a dar los ingredientes, vamos a necesitar 250 gramos de dátil. Yo ya lo tengo aquí sin hueso, pónganlo a remojar unos 5 minutitos en agua caliente. Ya lo exprimen, o sea lo cuelan más bien. Una pizca de sal, mantequilla de maní, vamos a necesitar 3 cucharadas. 100 gramos de avena, la avena yo la tengo molida, bien molida, por favor, como si fuera harina. Chocolate para derretir, pues necesitamos aproximadamente de 200 a 250 gramos. Cacahuate y almendra. Las almendras van enteras, el cacahuate puede ser entero o en mitades, pero como lo venden así natural. Yo lo voy a hacer combinado, la mitad de cacahuate y la otra mitad de almendra. Pero lo pueden hacer de puro cacahuate o puede ser de pura almendra. En el procesador vamos a moler lo que es la mantequilla de maní y el dátil. Ya debe de estar bien, que no tenga nada de agua, por favor, cuélenlo bien. Ya que lo molieron, vamos a dividir más o menos, a separar un 40% de esto. Esto sería más o menos como el 60% de la mezcla y esto un 40%. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a regresar porque vamos a moler esta, el 60% que aparté, lo vamos a moler con la avena. Ahora sí le vamos a poner la sal y la avena molida. Esto es más saludable porque le estoy poniendo avena y no lleva azúcar. Si ustedes le quieren poner azúcar, bueno, ya le pueden poner un poco de azúcar a su gusto. El 60% ya lo aparté aquí. Tiene que tener las manos bien limpias y vamos a formar una como masa. Y vamos a formar como, hacer un como rectángulo con esta masa. Lo vamos a cerrar con el papel. Lo vamos a ir extendiendo en forma rectangular. Bueno, miren, ya quedó el rectángulo, la mezcla de la avena con el dátil. Vamos a ir mezclándole, bueno, más bien a ponerle la parte que separamos, que fue el 40% del dátil. Y se la vamos a ir colocando encima, como si fuera mermelada, hagan de cuenta. Bueno, miren, ya acabé de ponerle el dátil con la mantequilla de maní. Vamos a colocarle las almendras y los cacahuates. Bueno, miren, ya quedó aquí el cacahuate y almendra. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Lo vamos a meter al congelador de 20 a 30 minutos. Ya están las barritas, ya están cortadas. Las vamos a meter en el chocolate y las bañan bien, hasta que escurra bien, bien, bien. Y las volteamos acá. No pasa nada que sobre tantito chocolate, después se le va a quitar. Miren, ya están aquí los sneakers. ¿Qué voy a hacer ahorita? Los voy a meter al congelador o al refrigerador, hasta que se endurezca, que se seque bien el chocolate. Les recomiendo que los hagan y quiero invitar a Tamara para que pase a probar y me dé su visto bueno. Están muy buenos. Oigan, me encantaron. Denle like si les gustó este video, compártanlo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima con otra nueva receta. Cuídense, los quiero. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Gracias por ver el video.